Hola, ¿cómo les va? Les voy a compartir un poema para leyendo poesía en casa. Muchas gracias Ana María Mayor por el convite. No sabe la tarde, la imposibilidad de la noche en alumbrarla. La noche esparce bandadas sin rumbo en la lenta caída de un sol que no le pertenece. Se aturde de chicharras y del canto de las ranas en esa fuga que la hiere. Huele aromas del pasado que la replican una y mil veces. No sabe la tarde, no sabe que nació para morir. Alicia Vincenzini de Santa Fe